yo también en la calle milton y lonesa bueno la situación fue que nosotros tenemos una tienda de mascarillas de vender mascarilla y alcohol y así por el estilo en la libertad con salcedo y hay una persona más para arriba que de nombre yo ni que supuestamente está acostumbrado a hacer lo que hizo hoy y me agarró en un caso y parece que tenía ciertos roces y envidia con nosotros estamos en la esquina y fue mandó el hijo a que nos rompiera una mercancía que teníamos y yo volví la coloque y él volvió y volvió parece con la intención de volver a hacerlo y yo me le paré al papá porque venía con el hijo el papá le consiguió un revólver al hijo y él agarró no nos manoteamos porque bajo en dado caso al negocio y el hijo tratando de tener el manoteo el hijo de él le matió el hijo mío tratando de tener en dado caso el manoteo el hijo de él con un revólver le largó un balazo como le pegó gracias a dios el papá me lanzó varias trompadas y después agarró y me lanzó el hijo vino para encima de mí me lanzó un balazo que me alcanzó a irla en las rodillas y salieron corriendo como cobardes que no esperan de las autoridades no es de la autoridad y yo espero poco por el hecho de que su plena me detaca tu bravo hacerlo él va a esperar de mí pero tú vas a poner tu denuncio claro que sí porque hay que hacer el procedimiento legal primero en milones